Sus aspiraciones de seguir como locutor fueron cortadas cuando se le dio la oportunidad de participar, pero como actor de radionovelas. Ahí fue cuando audicionó para el papel del personaje llamado Piporro, en el famoso programa radiofónico Ahí viene Martín Corona, el cual, al poco tiempo de ser transmitido, se convirtió en todo un éxito. Pero mejor aún fue para Eulalio, cuando el mismísimo Pedro Infante lo comenzara a presentar públicamente como el Piporro, apodo con el que quedaría inmortalizado en la memoria de sus fans. El enorme éxito que obtuvo en la radio hizo que muchos productores y directores de cine se fijaran en él.